Esa gráfica debe tener el logo más grande. No es necesario, chamo, mira, así se ve bien. Así nos lo pidió el cliente, yo conozco bien la marca. Chamo, ¿sabes qué es una mala cosa? Tú me pides el logo grande, yo no quiero hacer algo feo, porque si algo me enojeo es de la gente ignorante. Te veo sentado y que pensando que estás creando tremenda campaña, pero que estás descansando, yo ya conozco esa maña. Me pides un logo hoy y con todo el hierro me fajo, me pides ocho para mañana, chamo, tú me respetas mi trabajo. Yo a usted le digo, señor creativo, que me entregue a tiempo las ideas, póngase las pilas y activo, no trabaje solo cuando le vea. El otro día llegaste tarde, me viste y no me saludaste, pero a las cinco, ahora que arde, una orden me entregaste. Pasa todo el día escuchando música, esperando la inspiración, mejor vaya a una plaza pública y dedíquese al reggaetón. ¿Crees que mi trabajo lo hace cualquiera? Siéntese aquí para que vea lo que es bueno, que así se fuma una lumpia entera, en la cabeza hay que tener relleno. Usted quiere ganarse un premio, dice que tiene mucho talento. Mijo, de verdad no tiene remedio, usted lo que va es lento. Fuiste el otro día a una reunión y al cliente no le agradaste. Te dejé hablar, qué grave error, déjame decirte que la embarraste. Si yo me gano un premio, tú te das colita. Es más, háblate con medios, a ver si te dan pauta ahorita. Muchachos, no peleen tanto, la pauta no se puede perder, porque lunes cuando vaya a estatus, ni con la labia los voy a convencer. A la agencia es la que me logra, déjense de tanto disparar. Hijos de pauta es lo que sobran, yo lo que quiero son los artes. Coja dictado, como hacen normalmente, esto lo arreglamos donde el gerente. ¿Qué les pasa muchachos? Siento el ambiente pesado. Váyanse para otro lado, que revisando facturas, yo ando bien ocupado. En administración saben de lo que hablo. Aquí estamos sacando vueltas, y esta gente con un escándalo. Váyanse a dar una vuelta, que lo que tengo es trabajo. Y ahí viene producción, qué rollo, carajo. El locutor se quedó ronco, y aquí todo es un apuro. Tengo que entregar esto pronto, porque si no me vuelvo un nudo. Aunque sea tenemos a Berta, una luz en este mundo. Tranquilos muchachos, ya hice café. Para todas las mañanas empezar bien. Aunque con estos ánimos, mejor tomen té. Yo soy el motorizado. En mi moto me lanzo para todos lados. Si bien todo el año me he esforzado, siempre me mete un gallo tapado. Yo soy la pasante de la agencia, y me siento en una película de acción. Tanto caos, tanta dolencia. Hubiese estudiado administración, y ahí viene alguien de presidencia. No entiendo por qué tanto rollo, si a los clientes les cumplimos. Cada quien en su entorno, con mucho gusto les servimos. Un recorrido dimos por todas las posiciones. Y con gusto te decimos que nos vamos de vacaciones. Nos piramos este viernes 16, y volvemos el 9 de enero. No se preocupen, no nos extrañéis. Que tengan Feliz Navidad, ese es nuestro deseo. Feliz Navidad.